En la Ciudad de México, un grupo de mujeres decidieron no quedarse de brazos cruzados ante la situación de violencia e inseguridad que vive el país y fundaron Ataraxia, un seminario integral de defensa personal impartido por Mujeres para Mujeres. En el estudio me acompaña Irma Cecilia Sánchez, maestra de defensa personal y Talía Lidet Jiménez, psicóloga de esta organización. Muy buenas noches a las dos, ¿cómo están? Buenas noches, gracias. Gracias por estar aquí, gracias por hacer el trabajo que hacen porque entiendo que hay muchas mujeres que quieren aprender defensa personal pero no encuentran dónde hacerlo y esta es una oportunidad, sobre todo por lo que entiendo, ya me platicarían más, pero es bastante integral el proceso y por eso es que tenemos a una entrenadora y tenemos a una psicóloga también. Entonces, cuéntenme un poco de Ataraxia, a diferencia de otras clases, yo diría, son más cursos lo que hay de defensa personal en México. Sí, como tal, nosotros quisimos integrar y hacer esto muchísimo más completo porque el chiste no es sólo a las mujeres orientarlas en cuestión de cómo defenderse, sino también tenemos una parte que es la cuestión psicológica con mi compañera Talía que se enfoca en empoderar a las mujeres, en darles esta seguridad de caminar en las calles y también estamos con otra compañera que se llama Carla en la cuestión de la parte jurídica porque como sabemos, pues es muy difícil en nuestro país este tipo de situaciones que a veces, pues te defiendes y al final sales perjudicado por defenderte. Hay una diferencia, yo conozco algunos grupos como por ejemplo Comando Colibri que parece un poco esta historia como de Fight Club en donde como que la regla número uno es no hablar de lo que pasa en Comando Colibri y un poco la justificación era que la idea es no contar la estrategia, que los hombres no sepan la estrategia de defensa, es una combinación de diferentes disciplinas, Muay Thai, etcétera, para que los hombres no sepan y entonces no nos, digamos, no nos ganen la batalla. Acá cuando entro a su página encuentro poca información y me da la impresión que se trata precisamente de llegar, aprender ahí, pero también no regalar, digamos, nuestro poder, ¿no? Sí, correcto, de hecho es un poco esta parte, es la cuestión de, principalmente nos estamos enfocando en empoderar a las mujeres, o sea, en que las mujeres se sientan seguras, somos un grupo de hecho de mujeres que estamos dando cursos para mujeres que estén interesadas en aprender esta cuestión, o sea, es decir, cuestión psicológica, que se sientan seguras y también, pues, que tengan las bases legales de si llega a pasar algún incidente, si llegan a defenderse en tal caso, ¿qué es lo primero que deben de hacer y cómo es que deben de actuar ante esta situación? Y en términos muy prácticos, a mí muchas veces cuando he contado que tomo o he tomado clases de defensa personal, lo primero que me dicen por mi tamaño es no le vas a ganar a un hombre que se quiera pelear contigo, ¿no? O que quiera abusar de ti. Y mucho de lo que se escucha en las clases de defensa es que se trata más bien de ganar tiempo y no tanto de, digamos, ganar la batalla, ¿es cierto? Sí, de hecho es completamente correcto. No importa, de hecho, ni la edad, ni el sexo, como dice el dicho, más vale fuerza que maña, perdón, más vale maña que fuerza, entonces nosotros es en lo que nos estamos enfocando. Más estrategia. Sí, exactamente. Yo te lo puedo decir como profesora de defensa personal, he tomado diferentes cursos, de hecho estuve 13 años en varias disciplinas, duré mucho tiempo en una disciplina en concreto, 13 años, y de ahí tomé varios cursos de diferentes disciplinas, y lo que aprendí fue eso, porque a mí de hecho muchos me dicen, pues es que estás flaquita y es que estás chiquita, y pues es que te ves bien linda de repente, y pues nadie cree que realmente puedas lastimar a alguien, pero es real, o sea, sí puedes hacerlo. Y en términos psicológicos, ¿con qué se enfrentan más? ¿Qué nos distingue o qué nos separa a las mujeres mexicanas en una situación de violencia, a diferencia, si es que la hay, de mujeres de otros países, por ejemplo? Bueno, yo creo que lo principal es saber que están viviendo violencia, mucha gente ya lo normalizó, y es una situación que es primordial saber que es un ambiente violento, y qué se puede hacer al respecto, ¿no? También... Sobre todo si es en la casa, por ejemplo, que es un caso muy común. Sí, y es muy real, es el primer escenario donde aprendemos a normalizar la violencia, ¿no? Desde cosas básicas de lávale a tu hermano, sírvele a tu papá, cosas así, se empiezan a hacer más grandes posteriormente, y pues llegamos a la parte donde, pues, está tan normalizado que llegamos a un feminicidio, ¿no? Entonces hay que quitar esta parte de que es normal y cómo puedo yo hacerle frente como mujer desde la parte psicológica, desde yo sentirme segura y ser un blanco todavía mucho más difícil para un agresor. Me imagino que muchas mujeres se preguntarán cuánto tiempo hay que tomar estas clases, los cursos duran cuánto tiempo, es decir, ¿te graduas de alguna manera? O sea, ¿cumples con los requisitos y ya estás de alguna manera formada? ¿Es algo que no termina nunca? Pues como tal es algo que no termina nunca, pero lo que estamos realizando dentro de estos cursos es darle las bases. Darle las bases de, por ejemplo, puntos estratégicos que se utilizan en cuestión de defensa personal para que, como tú lo comentaste hace un momento, tener esos segundos, ¿no? Porque, queramos o no, esos segundos son vitales para correr, para pedir ayuda, para escapar, en cuestiones de tu agresor. Bueno, para quienes quieran más información, ¿la página es? Es www.ataraxiadefensapersonal.com Bueno, y ahí ya van a encontrar lo que veía que es teórico práctico, bueno, aplicado a la vida real, defensa personal, empoderamiento psicológico, recursos legales, evasión, lo que decías tú, técnicas de defensa en suelo y agresiones comunes hacia la mujer, cómo evitarlas. Correcto. Muchas gracias a las dos. Mucha suerte. Igual ya nos vamos viendo por ahí. Gracias. Para que ya me crean ahora. Sí, sería un placer tenerte por ahí. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.